¡Suscríbete al canal! 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 Esto es contigo! A ver, ¿yo tengo misión para entregar o no? Ya está, misión cumplida, he vuelto a cediar Me gusta que he emburrado, a ver si lo pongan en serio Es buen momento, eh, lo de Dragon Cloud Dragon Cloud o Dragon Cloud? A ver... Mira, 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 mira Mira, 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 mira Por eso, te tiene ahí el... Mira, 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 sigue mirando Mira, mira, mira Ahí va lo que les he cortado, eh Vale, chicos, voy a coger yo también a ese Dios Porque está Dragon Cloud, que si no... ¿Dónde está el Dragon Cloud? Dragon Cloud Pues mírale Se entiende, errones, se entiende Quiero para allí, que lo pueden detener Voy a cediar el pecado Por eso, por eso, hay que aprovechar ahora Que los 100 de estos hay enredados y lo aliamos He visto que ya hay rojos dándole, tío Hay que ir volando Hay rojos dándole Venga, que me he comprado Venga, que me he comprado Que yo he hecho eso de aquí Y para uno que me he caído Y no me baja nadie, loco Porque están buscando a Jabardo, tío Toda la gente que defiende está en con Jabardo Venga, eh, hay que irse, tíos ¿Qué vamos? ¿A Dragon Cloud? Sí Pero pitando, venga Vale, creo que vamos a pata No, en helicóptero No, en helicóptero ¿Cómo está eso? Vale, pues vamos a ir a Charmán Igual No, que vamos al del sur, tío Que no te vas a enterar No, vamos al del sur Vale, hasta más a un Dragon Vale, hasta más a un Dragon Venga, chicas El que no venga Te va a dar por el culo del Ronald Eso, eso Que el de los aserios Yo estaba muy inserios Ahora Uy, vale, me voy a hacer a Blue Road, tío De espacio Vale, las crampas Que me han matado, tío Ay, chulo Ya me han matado a mí Pues nada, vente Vente, Dani ¿Dónde está ahí? Tengo Ah, tío Te saltaba nada para esa, tío Le faltaba un par de indagas, tío Eso me lo tienes que grabar, eh, joder Que te lo quiero decir Que me lo mandas Te lo grabo, eh ¿La serio que estoy haciendo el Pergamino? Y ahora, luego, mientras pillamos este castillo Cuando acabes ahí Vete directamente al Castillo del Pergamino Cuando yo te diga Cuando empecemos a salir La pones en ase Empiezas a darle Antes de que Y justo llegamos cuando esté en ase Yo le damos contigo Y lo cogemos Hacemos en la gorda, tú Yo sé si ya no se lo van a esperar Nomás lo cae rojo ya Asediando de aquel o Así que... Espera resistencia Va a tomar por culo, eh, este castillo El Ram me está flipando Dice, tú, este tío siempre va a matar Y hoy estoy haciendo castillo No ha pegado el de majo 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 Esto es bobo, eh, Eroni Te cundo Ahora en el castillo realmente Te quiero pegar a mí Y no te quiero pegar a hacer Eroni Ni nada, ¿vale? Si yo no me hago el oro Me he flipado Para ahora ya estoy yo Bueno, a ver, ahora me voy a hacer yo el oro El jabal de yo, lo sé Ahora me voy a hacer yo el oro Me voy a hacer yo el oro Me voy a hacer yo el oro ¡Ale, tú! Dame la corona Me he quedado con los cojones ¡Qué tío me ha echado pa'lante! ¡Ole, tú! ¡Así me gusta mi paga! ¡Un tío que no paga cacadones! Otra de estas, Roner Otra de estas, Roner Otra de estas, que te va del grupo Pues venga, ahora te voy a pegar Otra de estas, acá está la autoridad Y te saco, Roner Sigue Que te calles Que con qué no te calles Que con esa voz Que tienes una cola en la boca Una colita en la boca Esperamos aquí, chicos ¿Cómo vas ahí? ¡Ah! ¡Estás jodido! ¡Ah! ¡Ostras! ¡Estás loco, jabardo! Espérate, coño Que estoy apuntado a sellarlo ¡Qué malo, cabrón! Que tenías que joder primero arriba Y luego en ese ¡Qué cabrón! Ahora... Estoy por irme directo Estoy por irme directo ahí ¿Me entiendes? Y olvidarme al castillo No, no, esto ya está asediado No te preocupes Joder Pero es que nos van a estar esperando ahora Estás muy locos, eh Estás muy locos A Drackelo A Drackelo Sí, sí, sí Vamos a pillar a Drackelo Pero que has hecho lo que... Estás muy locos, tío ¿Y ahora vienen todos para aquí? Pego directo el cabrón Va a pillar el Strobel solo Ya verás, tú Es que no, que no Estás nuevo, que si yo me pido Ya estoy recogiendo Yo ya me voy de aquí ¿Y a dónde vas ahora? A ver, cuéntame A ver, para rengir A asediarle otra vez Que ya tengo ahí Y no lo habrán reparado Eso Y ahora cuando te avise yo Te vuelves a... Y empiezas a... Nos dejas eso blandito Vale, vale, ¿qué haces? A ver si nos reparan, tío Ojalá nos reparen No, sí que van a reparar No, sí que van a reparar Si son tontos, no Yo lo he visto alguna vez, eh En sitios así importantes No, a rengir sí que no... No lo reparan Porque ahí... A ver... ¿Por qué lado? Están asediando Me cagamos ¿Cuál es el lado bueno para asediar aquí? ¿Ha dicho este? Mira Aquí casi todos lados son buenas para asediar ¿Tengo que ser desde aquí? Vale, voy a decir a ver qué dice Desde aquí no están ¿Todo el otro? ¿Todo el otro? ¿De acuerdo? ¿Todo el otro? No los muchachos Víjate que el otro... No me tenemos cuenta No está bien, ya está bien Porque ya es el otro aquí ¿ te puedo aplazar un loco? ¿Todo el otro? ¿Eres, el otro otro? ¿Se ha cumplido? ¿ SARAH, el otro otro? ¡Un otro lado o menos! Esto es el otro lado ¿Todo el otro? ¿No depende? Donde el otro? ¿Has hecho, el otro lado? Vamos al lado, ¿eh? ¿Dónde voy? Mira qué bonito el mapa, Edu. ¿Dónde coña todo esta gente, tío? Mira el mapa ahora qué bonito. ¡Hostia, esto que lo han matado! Mira el mapa. Yo estaba en área. Esto es Madden y Jabardo. Espera. No hay nada abierto, ¿eh? ¿Por dónde coño han abierto? Aquí está hipertocar el muro, ¿eh? El mapa de Jabardo está reventado total, ¿eh? Aquí no tengo cuatro lindas, pero bueno, y acá por culo se va esto, ¿eh? Pero es que la puerta no se abre un tío. Pero cae, la puerta cae. No, no, no. Y es puerta a puerta, hay veces que no cae. Lo he visto yo ya. No sé si es un bug o qué. Es que no... Es puerta de esas. Lo he visto otro día y me dijo, loco, estaba al huevo conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!